Día octavo, novena de la santa navidad, Luisa Picarreta. Amor mendicante, gimiente y suplicante. Hija mía, no me dejes solo, sigue apoyando tu cabeza sobre el seno de mi madre, que también desde afuera sentirás mis gemidos y mis súplicas. Pero verás que ni mis gemidos ni mis súplicas moverán a compasión por mi amor a la ingrata criatura. Y me verás entonces, pequeñito todavía, extender mi mano como el más pobre de los mendigos, pidiéndolos por piedad sus almas, y al menos como limosna. De esta forma, espero atraer a mí sus afectos y sus corazones congelados por el egoísmo. Mi amor, hija mía, quiere vencer a cualquier precio al corazón del hombre. Y por eso, viendo que después de haber usado el séptimo exceso de mi amor, era todavía racio, haciéndose el sordo y sin preocuparse de mí ni de mis bienes, me he decidido a ir más allá. Mi amor, hubiera debido detenerse ante tanta ingratitud, pero no, quiso desbordarse hasta más allá de sus límites. Y ya desde el seno materno hago llegar mi voz suplicante a cada corazón. Uso los modos más insinuantes, las palabras más dulces y penetrantes, y las pregarias más conmovedoras para tocar las fibras del corazón humano, y para obtener, ¿sabes tú qué cosa? El corazón de la criatura a la cual digo. Hija mía, dame tu corazón que es mío, y yo te daré todo lo que quieras hasta mí mismo, con tal de que me des a cambio tu corazón. Aunque esté frío de amor, yo lo calentaré al contacto de mi corazón y lo convertiré en llamas, en llamas que destruyan en ti todo afecto que no sepa del cielo. Si he bajado del cielo para enmarcarme en el seno materno, has de saber que lo he hecho precisamente para hacerte entrar en el seno a mi Padre Celestial. Ah, no me lo niegues, no hagas vanas mis esperanzas, que serán para ti certeza de bienes infinitos. Que yo no soy sino el pequeño mendigo, que incluso me ha vuelto la espalda y se ha alejado de mí. He tratado de detenerla, y con los gemidos más tiernos y suplicantes, uniendo mis manitas, he buscado disuadirla, diciéndole con voz sofocada por los sollozos. Ah, ¿no ves, alma mía, que yo no soy sino el pequeño mendigo, que no pide otra cosa de limosna que solo tu corazón? Pero será posible, hija mía, que no quieras tú comprender que este modo de obrar mío no es sino el exceso más grande de mi amor no correspondido. Que el Creador, para traer a la criatura su amor, tome aspecto de pequeño niñito, para no atemorizarla, y llegue a pedirle de limosna su deforme corazón. Y viéndola recalcrizante y reacia, que no se lo quiere dar, le ruegue, le suplique, gima y llora. Esto no te mueve a compasión, no ablanda tu corazón. Y sin embargo, hija mía, la criatura racional parece que haya perdido del todo el uso de razón. Que mientras debería quedar ahogada en las llamas de mi amor divino, trata por el contrario de deshacerse de él para ir en busca de los más bestiales placeres, por los que tendrá que precipitarse en el caos infernal, donde mucho más amargamente llorará eternamente. A estas palabras de Jesús me sentía llenar de ternura y al mismo tiempo me sentía a horrorizar y estremecer, pensando en la ingratitud humana y en sus tristísimas consecuencias, irreparables y eternas. Mientras me hallaba sumergida en esta amarga consideración, la voz de mi Jesús se volvió a hacer escuchar en mi interior así. Tú, hija mía, ¿no querías darme tu corazón? ¿Querrías tú acaso que por ti también llore y rompa en gemidos y súplicas para lograr la posesión de tu corazón? Y mientras Jesús me decía todo esto soy yo sano, llenó mi corazón de una inefable ternura por su amor, incorrespondido y toda palpitante en lo más vivo y nunca experimentado amor. Le respondí, Amado Jesús mío, ya no llores, sí, sí que doy no solo el corazón, sino todo en mí misma. No vacilo en dártelo, sino para hacerte un don más agradable, quisiera quitar de mi frío corazón todo lo que no es tuyo. Dame por tanto gracia eficaz para hacerlo semejante al tuyo, para que puedas tomar en él estable y perenne morada. Después de esto, Jesús añadió sin más, Hija mía, ya es tiempo de que pases por ahora más adelante. Entra a considerar el noveno exceso de mi amor. Gracias. 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 Gracias.